Así es amigos de Radio América, les saludamos desde el estadio olímpico metropolitano con todo el ambiente que se vive previo al partido Honduras frente a los Estados Unidos. Un ambiente extraordinario, espectacular, el escenario luce impresionante para este gran partido que va a protagonizar estas dos selecciones que buscan el pase al Mundial Rusia 2018. Todos con la selección, todos con Radio América, porque estamos siempre sobre la cueva. Gracias.